Bien, vamos a continuar con las comunicaciones de esta sala, con la comunicación titulada Desarrollo de una aplicación móvil como herramienta para atender a la diversidad del alumnado. Esta comunicación la propone Juan Pedro Martínez y Juan Antonio López, de la Universidad de Murcia, pero solo está con nosotros hoy para exponerla, Juan Pedro Martínez Ramón, que es licenciado en Psicología y Pedagogía, doctor en Psicología, profesor de la Universidad de Murcia y orientador educativo del equipo de orientación educativa y psicopedagógica de CIESA. Además, es coordinador de la Vocalía de Psicología Educativa y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia. No le quito ni un segundico más, aunque vamos muy bien de tiempo, para que pueda él comenzar su presentación. Cuando quiera, Juan Pedro. Muy bien, muchísimas gracias. Y antes de ir a la palestra, simplemente agradeceros a todas, a todos, estar aquí. Siempre es un esfuerzo añadido, tanto organizar este tipo de eventos, como preparárselos, sacar tiempo de la familia, del trabajo, etc. Así que siempre es un valor añadido que hay que agradecer. Bien, dicho esto, me voy para allá. Empezaré, en lugar de dando soluciones, exponiendo una cuestión. ¿Para qué trabaja un profesor? No sé si alguna vez os lo habéis planteado. ¿Para qué trabajamos? La respuesta es obvia. Trabajamos para la sociedad. Trabajamos para el alumnado. Trabajamos para la familia. Trabajamos, incluso por nosotros mismos, también por componentes de vocación y de autorrealización personal y profesional, como diría Maslow. Pero, en última instancia, y de forma global, podríamos decir que trabajamos para atender a la diversidad. Por eso también estamos aquí, entre otras cosas. Bien, atender a la diversidad, en términos generales, tal como la entendemos, quizás de forma contemporánea, clásica, tradicional, y seguro que tenemos estas siglas en mente, es atender a la ACNEAE, ¿verdad? Al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Hago una pequeña descripción de eso. Entendemos, por ACNEAE, aquel que puede presentar necesidades educativas especiales, dentro de esas discapacidad física, psíquica, sensorial, trastorno grave de conducta, trastorno generalizado del desarrollo de la personalidad, o DEA, ahora con el DSM-5, por integración tardía en el sistema educativo español, por su historia personal y o escolar, por presentar trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con o sin hiperactividad, dificultades específicas de aprendizaje, ahí hay un gran campo de DIS, disgrafías, dislexias, etc., y para atender al alumnado con altas capacidades intelectuales. Pero todos ellos tienen una característica en común entre ellos y con el resto de alumnos y alumnas, que es la diversidad de intereses, valores, motivaciones. Cada uno de ellos es un caso único. Tenemos que adaptarnos a ellos, tenemos que conocerlos, saber qué asignaturas les gustan, qué asignaturas no les gustan, cuáles son sus hobbies, sus aficiones, porque pensad que se tiran unas cinco o seis horas dentro del ámbito educativo, pero las otras 17 o 18 horas están fuera, fuera de nuestra mano, variables extrañas, no podemos controlar. Intentamos, pero no siempre es posible. Y bueno, dicho eso, ha quedado patente, por tanto, que debemos atender a esa diversidad de opiniones, de intereses, de motivaciones. Y dentro de eso están las tecnologías de la información y la comunicación. Dichas tecnologías están inmersas dentro del tejido social, dentro del tejido educativo, y ha habido como un boom de aplicaciones, de programas, etcétera, que tratan de ajustarse a lo que la gente demanda. Y claro, esto también ha hecho que se modifiquen incluso las propias relaciones sociales de los estudiantes. Aquí tenemos un ejemplo, un grupo de personas trabajando, y por supuesto no puede faltar un móvil, una tablet, un ordenador, o todo, como suele suceder. Esto también podemos verlo bajo otro punto de vista, como reflexión. ¿Qué ocurre cuando no se dispone de ese acceso a la información? ¿Cuántos alumnos hay que no les gusta a lo mejor el WhatsApp o el Facebook, pero se hacen para poder seguir en contacto con el resto de alumnos? ¿Cuántos alumnos hay que ven una serie de televisión que no les gusta para luego poder hablar sobre eso en el recreo al día siguiente, o ver el partido de fútbol? Digamos que puede existir, si no existe, tal como diría en inglés, gap, o sea, una brecha digital entre aquellos que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no lo tienen. Dicho todo esto, surge un concepto que debemos definir, que es el de competencia mediática. La competencia mediática, de acuerdo con Rodríguez Pérez y Delgado, 2012, va mucho más allá realmente de esa competencia digital en la cual tratamos de enseñar al alumnado a utilizar la tecnología, el ratón, el software, el hardware, sino que trata de, en un mundo donde todo está invadido por las redes sociales, saber gestionarlo, saber gestionar esa información, ese estrés incluso que puede suponer, utilizar las redes sociales de forma asertiva, utilizando un vocabulario adecuado, de forma cívica, de forma funcional. Y claro, eso debemos trabajarlo desde el comienzo, usando cualquier tipo de herramienta, saber organizarse no solo desde un móvil, desde una tablet, desde un ordenador, porque luego todo eso va, digamos, a repercutir en su propia inserción laboral. Hace no mucho escuché una noticia de que en China se había creado una aplicación parecida a un capítulo de Black Mirror donde la gente puntuaba a otras personas en función de diversos factores. Eso ya está pasando. De hecho, hay empleos que se dan en función del número de likes que tienes en Instagram, por ejemplo. Y bueno, también cabe decir que esa competencia mediática tenemos que intentar desarrollarla desde edades tempranas, cuando hay una mayor plasticidad neuronal. Y, por supuesto, con la colaboración familiar, porque, de hecho, en muchos estudios se demuestran que, tal como se sabe y con la clasificación de Durkheim, la familia es una fuente de socialización primaria. Luego nosotros somos secundaria, pero la primaria de todas, donde se empieza a gestar esa estructura cognitiva, sería desde la propia casa. Y claro, allí es importante llevar una coordinación familia-centro, para poder desarrollar esa cultura de utilizar correctamente las aplicaciones informáticas. Porque cada vez hay más, tal como sabéis. Y bueno, dicho esto, que habría también un siguiente dato. ¿Cuántos alumnos habrá que utilizan WhatsApp por debajo de 18 años? ¿De 17? ¿De 16? ¿15? ¿14? ¿13? Sigo bajando. La OCDE dice que aproximadamente el 90% de los niños y niñas entre 6-14 años utilizan Internet de ellos al menos una vez a la semana. Pero una vez al día me parece que subía a más de la mitad. Y aquí en España, donde somos uno de los países donde más se utiliza el smartphone, todavía más. Y bueno, cabe decir, realmente están preparados, están maduros, para poder afrontar, gestionar adecuadamente, interaccionar con otras personas con esas edades. El Real Decreto 1720-2007, de 21 de diciembre, en el artículo 13, pone que se necesitan 14 años para poder utilizar WhatsApp, por ejemplo. ¿Cuántos niños hay que a los 9-10 años les regalan el smartphone, si no antes? Incluso un iPhone, tienen mejor móvil que yo. Y se adentran en el maravilloso mundo, entre comillas, de las redes sociales. Bien, dicho todo esto, que era necesario para comprender el zeitgeist, o sea, el espíritu de la época, como dirían en el concepto alemán, nuestra experiencia educativa consistió no solo en analizar un poco cómo iba la cosa a nivel social, sino también elegir cuál podría ser una de las herramientas apropiadas, si no la mejor, para poder enseñar al alumnado cómo ellos mismos ser los protagonistas de su propio aprendizaje en cuanto a aplicaciones informáticas. Nos empapamos de pros y contras acerca de cuál era el mejor lenguaje de programación. Por ejemplo, aquí tenemos Java, supongo que os sonará por lo menos el nombre y tal, no solo por la isla. Realmente es utilizado de acuerdo con el TOB Index, que hace un balance de cuáles son los lenguajes de programación más utilizados. Java me parece que ya sobrepasa el 70% de usuarios. Hay muchos más, algunos son muy importantes y depende también de en qué ámbito lo vayas a aplicar. Pero bueno, tenemos el HTML, el C++, el C, Python, en Estados Unidos también se utiliza muchísimo. De todos ellos vimos que necesitabas un nuevo lenguaje, un código, como si le estás enseñando a un niño inglés o francés desde pequeñito. Pues eso era necesario. Pero claro, nosotros como profesionales, si no tenemos esa competencia, ¿qué hacemos? Bien, afortunadamente tenemos plataformas como el App Inventor, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, de forma gratuita, para poder desarrollar aplicaciones sin necesidad de conocer un lenguaje de programación, sino lógica. ¿Y para qué es necesario este tipo de información? Bueno, considerando que las TICs están directamente relacionadas con nuevos empleos, la programación también y es necesario un proceso de adaptación, pues queda más que justificado. Por todo ello, el objetivo de esta experiencia a la que estamos desarrollando fue doble. Por un lado, desarrollar una aplicación informática, que nos valiera también para, a nivel profesional, poder comprender cómo realizarlo y, en segundo lugar, lo que estamos haciendo concretamente ahora, concienciar a la comunidad educativa, porque si no se comparte, te lo quedas tú solo, como que no le sacas todo el partido, concienciar acerca de la necesidad de incluir este tipo de conocimientos en el propio tejido del sistema educativo. Bien, el método que utilizamos partimos de conocimientos propios de la enseñanza secundaria, es decir, conocimientos que cualquier alumno de secundaria puede utilizar en el ámbito matemático. Y partimos también de lo que fue una realidad, una necesidad real. Estábamos hablando, un grupo de personas, y resulta que había una de ellas que quería instalar una piscina en su terraza. Inicialmente, todo era felicidad, lo voy a hacer, nos vamos a bañar, jajaja, pero luego empezaron las cuestiones. Dirás, qué fricada, cuestiones con eso. Bueno, sí las hubo. En primer lugar, ¿realmente la vivienda va a soportar el peso de la estructura? Parece que no, pero luego puede haber goteras, si no preguntárselo al del piso de abajo. En segundo lugar, ¿cuántos litros vamos a gastar o malgastar en función de, para poder llenar la piscina? En función de cuántos baños le vayas a dar y tal. Y bueno, ¿y qué área, superficie vas a necesitar de tu terraza para poder llenarla? Hablo de piscinas de esas que las compras en cualquier centro comercial y las montas. Bien, elegimos la plataforma que os he comentado, entre otras cosas también porque se puede empaquetar la aplicación en Android. Que gran parte de los smartphones que utilizáis usan luego ese sistema operativo. Se cogen del Play Store y tal. Y tienen muchas aplicaciones gratuitas. Ya irá. Bien, aquí tenéis un resumen de las fases del diseño y del desarrollo de la aplicación. En primer lugar, partimos de una idea inicial que fue, vamos a ello. Lo primero es animarnos, crear una aplicación para cubrir una necesidad o problema. Si no hay un problema real, muchas veces se pierde el sentido. No se ve la finalidad. Como segunda fase, fue la búsqueda de plataformas y recursos. Eso nos llevó un 10% del tiempo total. En tercer lugar, una comparativa de plataformas, desarrollo, lenguajes, programación. Que es lo que acabamos de ver en la fundamentación teórica. En cuarto lugar, nos sentamos con toda la información. Fue muy fácil porque ya la teníamos bastante estructurada. Y decidimos, venga, vamos a tomar una decisión acerca de qué plataforma utilizar. Pues considerando que no queríamos escribir código, no nos quedaban muchas opciones. Pero realmente, aunque hubiésemos podido escribir código, esta herramienta era muy interesante para utilizar. Sobre todo porque se podía extrapolar muy bien al alumnado posteriormente. La quinta fase fue una formación autónoma y personal en el uso de la plataforma seleccionada. Que aunque yo he puesto ahí un poco, un 10% de forma anecdótica, realmente era de forma transversal a todas las fases. Esa formación siempre está ahí. Sexto lugar, configuramos el diseño de la app. Tal como veis, es solo un 1%. Se nota en el diseño que es homemade, hecho a mano. Pero realmente donde queríamos invertir todo nuestro tiempo era en el background. Es decir, en la parte trasera, en la parte lógica, en la parte más de programación. La fase séptima, el desarrollo de la aplicación con la plataforma, se llevó el 50%. Si luego algunos de vosotros, de vosotras, estáis interesados en ponerlo en marcha, hay muchísimos tutoriales dentro de YouTube, de forma también gratuita y tal, de acceso tal, donde es posible ver cómo adentrarse en este mundo, el cual recomiendo. En la fase octava, prueba de funcionamiento, implementación y ajustes finales. Porque parece que cuando ya es terminado luego no funciona. Pero bueno, es cuestión de probar. Y bueno, luego teníamos una fase novena y décima que inicialmente no teníamos planteada. Pensábamos que era mucho más sencilla. Pensábamos que era, tenemos la aplicación, le damos un botón y ya está publicado. No. También conlleva una serie de pasos y de fases que analizaremos. Y bueno, todo eso conlleva la publicitación tanto aquí como en el Play Store. El instrumento ya lo he adelantado. Hablamos del App Inventor, elaborado por el MIT. Cuando lo utilizamos estaba en beta, significa que estaba sujeta a modificaciones. De hecho, la plataforma tuvo modificaciones, lo cual conlleva que hay que echar un vistazo para que no te borre cosas y tal. Actualmente ha mejorado muchísimo. También estaba en inglés, ahora también está en castellano. El diseño, activo, vivencial, experiencial. Y los destinatarios, pues consideramos que esta experiencia que hemos tenido de formación en esta aplicación se puede extrapolar perfectamente tanto al resto del profesorado como al alumnado sin necesidad de tener conocimientos informáticos profundos y tal. Con relación a los resultados, tenemos que, efectivamente, desarrollamos y publicamos una aplicación. Estamos orgullosos de ellos. Es como antes decían que hay tres cosas en la vida que tienes que hacer, ¿verdad? Plantar un... iba a decir plantar un libro. Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Pues ahora es hacer una aplicación informática, ¿de acuerdo? Una app. Bien, o podéis canjear el libro por la app. No pasa nada. La transferencia de conocimiento también como resultado y la propia publicitación. Bien, ahora vamos a centrarnos en dos cosas. Los pasos para desarrollar la aplicación, por si alguien está interesado, y los pasos para publicarla. Lo hemos resumido bastante debido a las características de la propia ponencia y los tiempos. Bien, pasos para desarrollar la aplicación. Simplemente hay que ir al app de Inventor en su página web. A través de Google se puede localizar fácilmente y darse de alta abriendo una cuenta. Se puede utilizar la propia de Gmail como usuario. Y una vez que está dentro, esto es lo que se ve. Aquí tenemos el emulador como una especie de falso móvil en el cual, según vayamos introduciendo cosas, aparecerán ahí para que también tengamos feedback y se vea cómo vamos realizándolo. Y en esas flechitas podéis ver cómo, en función de si pinchamos o hacemos clic en diseño, tenemos esto. Y si pinchamos en bloques, tendremos otra cosa. O sea, ahora lo veremos. Simplemente os adelanto que es donde está el background que comentaba antes. Es decir, la parte más de programación, por así decirlo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podía quedar. Piscina de base circular, según hemos ido introduciendo los elementos. Aquí está ya preparado para que el alumno o la alumna introduzcan las variables, el radio y la altura en el caso de que quisiera instalar una piscina de base circular. Al pinchar en resultados, pues abajo se desarrollan los metros cuadrados de la piscina, el volumen, metros cúbicos, el peso por metro cuadrado que va a soportar la superficie donde se instale. Datos bastante interesantes. Aquí tenemos el background, ese que iba adelantando, los bloques. A mano izquierda, en esta columna, podéis ver una serie de bloques que en realidad son como fichas de puzles. A los niños, en ese sentido, les encantan. Y bueno, vas ensamblando en función de si una variable es igual que otra, mayor que, menor que, son bloques lógicos y decondicionales. Recuerdo en su día, cuando empecé a leer cosas de lenguaje basic y tal, que es muy similar a esto. Si tal, entonces tal. Si tal, entonces no. Bloques lógicos. Aquí tenéis una ecuación, por ejemplo, para el cálculo del área circular. El pi por r al cuadrado se queda así de grande, porque hay que adaptarlo a su lenguaje, en ese sentido. Pero es más intuitivo de lo que parece. Se van ensamblando en función de la etiqueta. Aquí aparece el número pi, 31415, lo elevamos al cuadrado, etc. Os he puesto un ejemplo matemático. Realmente, no sería necesario, si alguien está interesado, en hacer una aplicación introduciendo ese tipo de cuentas. Se puede hacer mucho más sencillo. Imaginaos que queréis hacer una aplicación donde únicamente queréis hacer pantallazos. Es decir, pinchas aquí y te lleva a otro menú donde te informa de algo. Pinchas aquí y te lleva a otro menú donde quieres hacer otra cosa. Es mucho más sencillo y no hace falta utilizar el número pi en absoluto. Bien, una vez que lo tenemos y pensábamos que ya éramos felices, dijimos, venga, ¿y ahora qué? Ahora toca publicar la app en el Play Store. Bien, os lo resumo. La propia aplicación del Meet permite salvar el APK, que digamos que es el archivo empaquetado donde va la aplicación. Una vez que lo tienes, lo firmas y se sube al Play Store. Para eso tienes que darte de alta como desarrollador y crear incluso un nombre de desarrollador y tal. Pero bueno, es divertido. También hay que pagar unas tasas. Y bueno, en el momento en que se tiene, si no lo han cambiado, pagabas unas tasas una vez en la vida y ya era para siempre en el Play Store. En sistema iOS va diferente. Bueno, se rellenan los datos, eliges los idiomas en los que quieres que se publique tu aplicación. Obviamente, cuanto más idiomas utilices, más impacto puede tener. Nosotros en nuestras aplicaciones tenemos descargas desde Rusia, Estados Unidos, Italia, Francia, España. Que es una forma también, si luego queréis trabajar con el alumnado de los países, que se piquen en ver características de otras culturas. Y que les puede llamar o no la atención. Son unas cuatro horas aproximadamente lo que se tarda una vez que lo has subido todo, para que el Play Store te dé el ok de que está todo en regla. Y bueno, así es como quedaría en el momento de la publicación. Cómo instalar una piscina y ahí aparece en aplicaciones en el Google Play. Aquí tenéis otra serie de ejemplos de cómo se va quedando el menú principal de la app. Para cada uno de estos hay un bloque de contenidos como hemos anunciado antes. Es decir, si vas a hacer una piscina cuadrada necesitas unos algoritmos. Si la vas a hacer rectangular, otros algoritmos, etc. Bien, ¿qué conclusiones y discusión podemos extraer de todo esto? Bien, en primer lugar, hemos considerado efectivamente que el app P-Inventor es una herramienta eficaz para poder ser utilizada sin conocimientos profundos de lo que es escribir código. Sino básicamente lógica, del tipo P implica Q y tal. Aumenta la motivación efectivamente y exponemos una serie de reflexiones teórico-prácticas que quisiéramos compartir con la comunidad educativa. En primer lugar, que la competencia digital es clave en el sistema educativo. Así como la programación de cara luego a la inserción laboral. De hecho, propondríamos en las siguientes ideas. En primer lugar, consideramos que la programación, en la medida de lo posible, debería ser un contenido transversal en todas las asignaturas. Porque cuando tú estás programando una app de una piscina, de lo que sea, estás no solo utilizando conceptos tecnológicos, informáticos. Sino que también estás utilizando matemáticas, lengua española, inglés, si lo quieres traducir a ese idioma, francés, si lo quieres también traducir para que otras personas de Francia y de países con esa lengua puedan bajárselo y tal. El ABP, el Decreto 359-2009 y la Orden de 4 de junio del 2010, que regula el Plan de Atención a la Diversidad en nuestra comunidad autónoma de la región de Murcia, habla como medidas ordinarias el ABP, el Aprendizaje Basados en Proyectos, que tradicionalmente se ha hecho con alumnado con altas capacidades intelectuales, pero que realmente se puede utilizar con el resto de alumnado. Imaginad una ABP cuyo objetivo sea elaborar una app. Sería un trabajo sensacional para ellos. Y con eso estaríamos desarrollando la competencia mediática que hemos adelantado antes. Por supuesto, esto también lo tenemos que tener en consideración de cara a la actualización de los test de intereses profesionales en el ámbito de la psicología e incluso la inclusión en la orientación académica y profesional. Recomiendo para aquellas personas que quieran empezar desde educación infantil el programa Scratch del grupo Lifelong. También está el Code Studio, que de forma muy sencilla, desde un nivel de infantil, ya le está enseñando al alumnado a programar de forma muy lúdica. Y bueno, por supuesto, también tenemos que tener en consideración que existe una estrecha relación entre las TIC y el trabajo. Aquella persona que controla mejor las TIC tiene mejores opciones en el mercado laboral. Y por tanto, el futuro se nos plantea como una ventana abierta donde nadie sabe lo que va a pasar. Se plantean muchos escenarios. Tienes que pensar que el niño que empieza la escolarización en I3, este curso académico, se jubilará en el 2079, suponiendo que uno se jubile a los 65 años. Y bueno, nadie sabe lo que pasará en el 2079. En el 2050 habremos alcanzado los 10.000 millones de habitantes. O sea que, ¿quién sabe? No obstante, a corto plazo existen una serie de estimaciones, como que, por ejemplo, en la próxima década el empleo se transformará. Muchos empleos se extinguirán, sobre todo aquellos más manipulativos, y se gestionarán otros más relacionados con ingeniería, matemáticas, robótica y tal. Los coches autónomos, ya lo estamos viendo. La inteligencia artificial, dicen que el 2017 debería ser el año de la inteligencia artificial, porque muchas grandes empresas están haciendo un gran esfuerzo por introducirla en el mercado. Hablamos de robots, no tipo Terminator ni nada por el estilo, sino en cadenas de montaje. Ya se hacen en muchos concesionarios, en muchas fábricas de coches y tal, pero la cosa se espera que vaya mucho más allá. De hecho, para intentar ajustar a nivel social y económico el tema, están pensando incluso que sean las máquinas las que coticen en la seguridad social, paguen plusvalía y tengan incluso su propio IRPF en ese sentido. De hecho, en Finlandia ya se habla de la RBU, la Renta Básica Universal, y hay un experimento social en el que se está viendo la fiabilidad y la funcionalidad de poner ese tipo de medida para poder compensar el desempleo. Y bueno, con respecto a las limitaciones y futuras líneas de investigación, el idioma en principio fue uno de ellos porque estaba solo en inglés, pero bueno, no pasa nada porque son conceptos técnicos, y también uno dispone del traductor de Google y el DeepL. El DeepL, lo recomiendo, es relativamente novedoso, es un traductor que se basa en redes neuronales artificiales que aprende por sí solo. Los usuarios van introduciendo información, búsquedas, y él aprende de cada error y cada acierto de cada uno de nosotros. Da miedo. El equipo multiprofesional, intentad que todos los perfiles posibles se metan en esta odisea, porque para hacer una app es necesario mucho conocimiento y muy diverso. Y como próximo proyecto, hace un año y medio o así, estuve brevemente en Finlandia, me empapé de preguntas que tenía acerca del sistema educativo, recogí ideas y estamos elaborando actualmente una app de técnicas de estudio, de técnicas de trabajo intelectual, para que el alumnado, a través del móvil y dispositivos móviles, también pueda aprender ese tipo de técnicas. Aquí tenéis una serie de referencias que podéis consultar en el texto completo, una vez que sea publicado, por la Consejería de Educación. Y voy a finalizar con la misma pregunta con la que he comenzado la exposición. ¿Para qué trabaja un profesor? Si me tengo que quedar con alguna definición, posiblemente me quedaría con la de H.B. Adams, cuando dice que un profesor trabaja para la eternidad. Nadie puede decir dónde acabará su influencia. Dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Creo que ha sido muy interesante. Estamos en el presente y estamos en el futuro. Y lo que nos plantea, yo creo que nos da pie o nos da pista. Seguro que muchos nos vamos pensando qué app vamos a crear para solventar qué problema. Una vez que ya el de la piscina, en la azotea, lo tenemos resuelto. Así que, bueno, si queréis comentarle alguna cosita, hacerle alguna pregunta, es el momento. Lo he explicado todo estupendamente, se ha quedado muy claro. No sé si hay alguien, porque es que el foco me ciega. Entonces, no sé si hay alguien con la mano. Bien, entiendo que no, ¿verdad? Eso es que ha quedado muy claro o todo lo contrario. Bueno, pues de nuevo, gracias al ponente, a Juan Pedro, y gracias a todos vosotros.